La Cámara Departamental de Transporte Pesado de Cochabamba entregó un reconocimiento a una empresa chilena del puerto de Arica en semanas pasadas. El galardor le habrían entregado por su permanente apoyo a mejorar los servicios en esta terminal puertuaria a favor de los bolivianos. Este hecho sorprendió a la Cámara Nacional de Transporte Pesado Internacional, luego de que se denunciaran en reiteradas oportunidades, abusos y malos tratos en la terminal de Arica. No entendemos, como usted bien menciona, señorita, cuando estamos flagelados y estamos castigados con una serie de atropellos por parte de este sector, cómo es posible que todavía existan reconocimientos y agradecimientos que yo no quiero pensar que sean, obviamente, enfocados o teledirigidos a otros objetivos y otras metas. Este reconocimiento se habría realizado luego de que una empresa chilena inauguró un nuevo sistema de despacho integrado, a fin de acortar tiempos de permanencia de los choferes bolivianos. Y el análisis lo estamos haciendo porque, obviamente, como sector nosotros rechazamos estos reconocimientos realizados por el presidente de la CBT, don Fidel Batista. Representantes de Transporte Pesado Nacional aseguran que no fueron informados de esta iniciativa y analizarán el mismo en un ampliado, ya que contradice sus denuncias.